¿Por aquí? No. ¿Por acá? No, por... ¿Por dónde era? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3. Es el día de hoy y estamos continuando. ¿Dónde lo dejamos? Justo en el episodio anterior. Estamos en el piso número 12 del hotel embrujado, del hotel del terror. Y ahora sí, ahora sí estamos cada vez más cerca del final. Como siempre, ya sabes que si te gusta este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo para ver más de Luigi's Mansion 3. Claro que sí, vámonos para allá. A seguir avanzando. Si no avanzamos rápido, pues no logramos nada en la vida. Fíjense que una de las cosas que más quitan tiempo a la hora de estar jugando, es el hecho de... ¡Esto ya sabía yo que esto giraba! ¡No, hombre! ¡Si soy tremendo a veces! Estaba diciendo... Así, una de las cosas que más quitan tiempo es el hecho de estar agarrando dinero, ¿sabes? Yo simplemente podría ignorar el dinero y limitarme a avanzar y créeme que avanzaría muchísimo más rápido. Dice esto que hay una... No sé si se dan cuenta, pero aquí en el mapa me dice que hay una gema del infinito. Aquí hay un hoyo. A ver. Ok, hay una puerta detrás de este... Ok, ¿hay una puerta detrás de este barco? Ok, ¿me llaman por teléfono? Perdón, dejen contesto. Sí, sí, bueno. Sí, bueno. Luigi, Luigi, ese barco no te permitirá avanzar. No entiendo qué hace ahí. Pero está bien, porque acaba de surgir una pequeña emergencia. Te daré luego los detalles. Por ahora necesito que vengas al laboratorio. Te estaré esperando. No te tardes. Ok, allá voy, doctor, profesor, lo que sea. Vamos al laboratorio. ¿Quieres ir al laboratorio? Sí, quiero ir al laboratorio. Simplemente nos teletransportamos allá. De hecho, puedo brincarme esto y ya estamos aquí. Con esto sería suficiente. Y creo que me va a dar una nueva arma, ¿eh? Te estaba esperando, Luigi, Luigi, Tiki Tiki y Tsukitaka. ¿Falta un Toad? ¿Por aparecer? Eh, sí. Ese era el problemita al que me refería. Achigogos, me falta uno. Según yo ya tenía los dos. Pero creo que he estado engañado. Estaba planeando hacerle unos ajustes pequeñitos, pequeñillos, al succionaentes Go 1000 para hacerla más potente. Jejeje, jeje, jojojo. Suku, suku, tiki taka. Supuse que el material que necesitaba para modificar las succionaentes Go 1000 estaría en el hotel. Así que mandé al Toad por él. Ah, ok, ok. Oye, ya veo. Entonces sí lo rescaté. La cosa es que este men lo mandó a algún lado y probablemente ya se perdió. Es lo que sucede aquí. Pero ven a ver esto, Luigi. Es un video tomado con la cámara que le di al Toad. Ya se perdió. Ya se perdió. Estoy seguro. Se perdió. Está, está en las alcantarillas. Está en las alcantarillas. Se fue a esa puerta donde hay unas cajas. Se subió. Se metió un macanazo. Se le cayó la cámara. Y ahí valió que equis todo. Ok. Y ahora quiere que lo salve, ¿no? Parece que el Toad fue atacado por un fantasma en el lugar donde el video fue grabado. Escúchalo, Luigi. Este video es una pista. Fíjate bien en cada detalle. Para que logres encontrar al Toad. Primero que nada, debes conseguirme el material potencionador. Tiki tuki. Saca, saca. Mi invención está en juego. Está en juego, Luigi. Ayúdame, Luigi. No seas así, Luigi. Esta misión tiene un grado superior de importancia. Vámono, Luigi. Tú vas. Pues ya qué. No me queda de otra. Ah, y ahora que a descubrir qué piso es el de las alcantarillas. Creo que es hasta abajo, ¿no? El sótano. Las calderas. Creo que es ahí. Sí, estoy seguro de que es aquí. Definitivamente es aquí porque está lleno de fantasmas. Y cuando está lleno de fantasmas, es porque sí es aquí. Vamos a quitarle su cubeta a este men. Otro fantasma. Lo sacamos de aquí. Voy a encontrar al honguito, aunque sea lo último que haga. Ya lo verán. Ya lo verán. Salamos a este otro. Creo que es aquí donde estaba el Toad. Es aquí. Recuerdo. Se vino para acá. Había una bandolina. Se vino para acá. A ver. En primer lugar, la cosa, el aparato ese que se ca... Ya lo vi. Está allá arriba. ¿Cómo voy a llegar para allá? Ahí la gran pregunta. ¿Saben qué? No le voy a hacer caso al doctor y me voy a ir primero por el Toad. Que si no me equivoco, se metió aquí. Sí, mira. Ahí están las cajas. Justamente están las cajas. Pero yo no puedo llegar hacia allá. El que tiene que llegar sí o sí es Gomikomi. ¿Qué viene para acá? Creo que salió por donde no debía salir. Eso quiere decir que es por este otro. Y si salgo del lado izquierdo... Del lado izquierdo... Aquí está el Toad. Ahí escondidito. Ahora, yo tengo que cerrar esa llave que está ahí abierta porque si no me despiporran a Godongo y Luigi. Sacamos el Toad y listo. Salvado por segunda vez, mendigo hongo. Salvado por segunda vez. Ven para acá. Que ya sé cómo te voy a regresar. Ahí está. Así se salva. En contraste al Toad. Tiki-tuki. Tiki-taka. Ahora consigue el material potenciador. Ah, mendigo doctor. Usted me dijo que dejara morir al Toad. Y que importaba más el aparato. Y que no sé qué. Entonces, lo que necesito para esto... Es precisamente al Toad. Vean esto. Vean esto. Vean con qué proeza tan grande. Mira Luigi. Ese es el material que estaba buscando. No pensé que podría estar tan ahí arriba. Ok. Tranquilo Toad. Mira, vamos a hacerlo así. Primero te voy a subir aquí. Y ya. Ahí está. Y luego ya tenemos esa escalera. Esa escalera ahora funciona. Ahora al Toad lo voy a aventar por allá. Vente para acá Toad. Ven para acá. 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 Arrímate. Arrímate mijo. De este lado. Aquí mero. No se arrima Luigi. Échamelo para acá. Creo que me corté. Ya se mató otra vez. Ok. Perfecto. A ver. Ahora sí cayó. Ahora sí cayó Gomi Luigi. Cayó donde tenía que caer. Venimos para acá. Lo aventamos justo ahí. Y se cayó. Tenemos el aparato. Tenemos al Toad. Y ya está. Magnífico. Ese es el material que necesitaba. Bien hecho, muchacho. Ahora regresa al laboratorio. Sí, 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 sí. Lo que usted diga. Oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rayos y electrones. El camino está bloqueado. Deberás encontrar otra salida, Luigi. Oye, changos. Ahora sí voy a abrir esta puerta. O esta puerta. Sí, definitivamente es por aquí. Ya cuando empiezan a aparecer porquerías, es porque sí es por aquí. Véngase. Véngase, que me lo reviento. Véngase, que me lo reviento. Por la buena. Uno, dos, tres. Se acabó. Era el único. Ahora lo recuerdo por aquí, Luigi. La salida debe estar por aquí. Perfecto, Honguito. Vámonos. Salvando al Honguito, Brian. ¡Ay, no puedes! Me lo llevo, lo caché todo. Otra vez se secuestran al Honguito. Por poco y se lo secuestran al Honguito, ¿eh? Por poco y se lo cenan. Por poco y se lo cenan al Honguito. Por poco y se lo cenan al señor Honguito. Ese estuvo cerca. ¿Vieron que abrió un hoyo en el suelo y ya lo estaba secuestrando? Unido secuestrador de Honguitos. ¿Qué le pasa? Aquí hay ladrillos. O sea, a ver si golpeé ese muro con... ¡Oye, Honguito! A ver, 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 a ver. Péreme, péreme. Que me acaba de dar la idea de mi vida. Negocio millonario. Negocio millonario con el hongo. Tómala. Y ahí tenemos un tesoro que antes no había podido agarrar. ¿Por qué? Pues porque me faltaba el hongo. Ahora sí, vente, hongo. Ya con eso. Mira, Luigi, una puerta. Un momento. No parece tener manija. No, es que se abre así. Mira, Honguito. Se abre así. Se cae la basura por acá. Se cae la demás basura por acá. Y luego te voy a mandar a volar por allá, Honguito. El dinero es importante. Venga, vas por los DJs. Voy a lanzarte por acá. Ya sé lo que falta ahí, doctor. Tampoco me la haga de jamón, por favor. Ahora, Honguito. Aquí es el momento de la verdad. Aquí tienes que rebotar con un ángulo perfecto de 45 grados y no pasa eso. Honguito. Ahí está. Lo he conseguido. Ahora sí viene el honguito. Dame eso, honguito. Álvaro. Ahora yo lo traigo por acá. Lo pongo aquí. Y lo tenemos listo. Lo giro así. Perfecto. Candado abierto. Listo. Somos libres, hongo. Larguémonos de aquí. Somos personas libres, según yo. Aunque no nos esté esperando un fantasmota detrás de esto. Creo que todo irá muy, muy, muy bien. Cuidado. Hay agañas. Un ladrillo de oro. Estos ladrillos también los podrá romper la cabezota de este men. A ver, déjenme ver. Porque creo que sí, ¿eh? Sí, nada más. También esto lo rompe. Ok, perfecto. Soy feliz. Ahora que tengo al honguito para destruirlo todo. Soy una persona feliz. Creo que voy a necesitar a Gomiluigi para que vaya para acá. De hecho, es un trabajo de hongo, ¿eh? Disparar al hongo ahí. Yo me quedo aquí. Sacamos esto. Y ahora esto... Hay que activarlo así. ¿Para qué? Pues para que esto gire. Y gire otra vez. Y gire nuevamente. Y ahí está. Subimos por la escalera. Venimos hacia aquí. Y ahora... ¿Cómo llego a ese otro? Pues igual si lanzo al honguito. El honguito me hace el paro. Y él va para allá, ¿no? ¡Va, hongo! ¡Ábrele! ¡Ábrele, hongo! ¡No, mendigongo! Ya te caíste. Ok, vamos. Si no quiere, tampoco... Tampoco lo voy a obligar, ¿sabes? Sé que es asqueroso, Luigi. Pero no sé qué. Tengo que moverme por las alcantarillas, al parecer. Vengo para acá. Me subo por este lado. Espantamos a estas ratas. Le damos energía a esta cosa de aquí. Tengo que girar esto, ¿no? Creo que tengo que matarlo utilizando a Gomiluigi. Me tengo que deshacer del de arriba. Utilizando a Gomiluigi. Sí, de eso se trataba este asunto. Oh, ya me mataron a Gomiluigi. No, no es cierto. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Puedo. Yo puedo. Yo puedo. Lo voy a absorber hasta donde llegue. O sea, ahí. Bien. Bien. Se quedó un golpe. Se quedó un golpecito de nada, ¿eh? Le agarramos una nalga. Y ya está. Último golpe. Puerta abierta. La puerta está abierta nuevamente. Eh, pero ¿de qué me sirve que Gomiluigi esté aquí arriba? Eh, ahí la gran pregunta. No me sirve de nada. Porque el que tiene que estar arriba es el Luigi normal. ¿Qué es esto? Y como para qué tendría que girarlo yo. Ok. Aquí hay otro, miren. Aquí hay otro. Ok. Tengo que mantener a Luigi ahí. Agarramos con Gomiluigi a este men. Y lo tenemos que aventar justo en el hueco. Ahí está. No. Chocó. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Y va a salir por aquí. Con un montón de dinero. Dinero, dinero. Perlas, joyas. Etcétera, etcétera. Y espérense que esto todavía no se acaba. Espérense que esto todavía no se acaba. Puede romper esto. Y detrás de esto hay un cofre. Oye, esto nunca lo había visto, eh. Jamás me había dado cuenta que había tantas cosas de aquí. Ok. El lugar ya está saqueado, honguito. Bájate esa escalera. Y nos largamos oficialmente. Pues ya estamos. Traemos a Longo. Nos largamos de aquí. De regreso al laboratorio, según yo. Pero creo que ya no jala el... Creo que ya no jala esto. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Ayúdame, Gumi, Gumi! ¡Reviéntate los Gumi! A los dos. A los dos, Gumi. Ni siquiera se los tiene que reventar el original. Con el pirata basta. Con el pirata basta. Un, dos, tres. Listo. Fácil, rápido, sencillo. Oh, no. Me la quisieron jugar antes de irme, eh. Ahora sí, ya está. Vámonos de aquí. Oficialmente llevamos a Longuito a entregar. ¡No! Secuestran al Alongo. Tengo al grande, tengo al grande, tengo al grande. Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo al grande. Me lo llevo al grande. Y a los chiquitos también. Bueno, listo. Se acabó. Vámonos, Hongo. Llevamos a Longuito a salvo después de un ejército de fantasmas derrotado. Lo hemos logrado. Luigi, gracias por traerme el material. Ahora dámelo. Sí, eh. Nada más que se pide, por favor. Necesito que me des ahora los succionantes. Anda, dámelo. Dámelo, Luigi. ¡Dámelo! Oh, la risita. La risita del profesor. Tiki, tiki, tuku, tuku. Listo. He modificado el succionaentes, Go 1000. Eh, ahora el succionaentes tiene supersucción. Básicamente es una potencia de succión aumentada exponencialmente. Lo que, solo que, para que la supersucción funcione, debo conectarse a un enchufe especial. Pequeño detalle. Seguro que encuentras enchufes de ese tipo en el hotel. Prueba la nueva función en cuanto encuentres uno. Por cierto, Luigi, había mencionado que no podías avanzar en la sardina espectral por culpa de un barco gigante, ¿no? Con tu nueva supersucción podrás abrirte camino fácilmente. Lo voy a probar ahora mismo. Aquí está el enchufe ese que dijo el profesor. ¡Ay! Se conecta inalámbrico. ¡No, no, no, no! Es inalámbrico. ¡Oh! Vean esto. Destrucción. Destrucción total del universo. Me llevo hasta el papel tapiz. Hasta el papel tapiz me lo llevo. Creo que solo llevo hasta acá. Parece que sí. Ok. Ya estoy. Ya estoy. Voy a sacar a Gomiluigi. Me desconecto. Ok. Me desconecto. Me desconecto. Saco a Gomiluigi porque acabo de descubrir algo. Que si me meto por acá, Gomiluigi se va por una tubería que estaba detrás de la pared que acabo de destruir y sale detrás del bar. Ok. Bueno, de la recepción más bien, ¿no? Esta es la recepción. Sí, creo que sí, más bien. Y luego me llevo todo. Me llevo todo. Sacamos el dinero de la caja registradora. Excelente. No, hombre. Y creo que ya es todo. Entramos por acá. Aunque en el mapa decía que había una gema donde yo estaba, ¿eh? Decía claramente que había una gema. Y ahí hay un cráneo que da bien... ¡Que da bien mucho! A ver, voy a buscar la gema. Creo que sé dónde podría estar. A ver, ¿esta cosa dura? Sí, se rompen. Eh, ya. Ya sé dónde es. Si no está en ese, entonces está en uno de estos. Por montones. Ahí está. La he encontrado. La gema número uno del míndigo mapa. Pero por alguna extraña razón... Sigue apareciendo que hay una gema. Ya me llevé la alfombra. Ya me llevé la alfombra. Creo que con eso ya la hice. Aquí es. Justo aquí. La X marca el lugar. Gemas son dos. Eran dos. Eran dos gemas las que estaban aquí. Y las acabo de encontrar ambas. Perfecto. Me siento feliz. Me siento conforme. Porque en el capítulo pasado no las encontré todas. Y ahora sí que las quiero conseguir todas. Larguémonos de aquí. Vamos a hacer esto rápido. Y velo. Aquí hay otra. No manches. Hay muchas gemas. Esa para tumbarlas supongo que voy a necesitar algo duro. Igual que antes. Un coco. Ahí. Tómala. Y no pasó nada. Me lleva. No. Entonces así no funciona esto. Pues no encuentro nada. Quiero saber cómo bajar la del cráneo. Pero supongo que avanzando un poquito más lo voy a averiguar. Hay un barco pirata allá a lo lejos. Aquí hay arena pero por montones. Ok. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Probablemente tendré que saquear toda esa arena para poder buscar algo. Y si jalo esta palanca. Esta campana mejor dicho. El barco. Ay, qué barcote. Ay, qué méndigo barcote. Y me tengo que subir, ¿no? Sí, claro está. Claro está que me tengo que subir al barco. Me lo piden. Me lo gritan que me suba. Me lo gritan que me suba este barco. Está bien. Es una trampa. Pero me vale. Me vale. Yo me voy a subir. Y que sea lo que tenga que ser. Ah, ¿otro toad? ¿Eran tres? ¿A poco eran tres? No manches. Yo pensé que eran dos nada más. Y resulta que no. Y hay un tiburón fantasma. Ahí viene el tiburón. El piso número 13 lo necesito. Ok, jefe. Esto ya es jefe, ¿no? Pues tiene un piso. Aguas, 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 aguas. Le tengo que dar de tragar. Oh, oh. Se lo trago. Sí se lo trago. Le tengo que seguir dando de tragar, creo. Ahí vamos. Se lo trago. Venga. Otro menos. Quiero otro barril. Quiero otro barril. Ahí lo echamos. No, ese nos rodó. Por culpa de una silla. Allá va, ahora sí. Se lo traga. No, no se lo trago. Se hizo de la boca chiquita. Toma. Ese sí que se lo traga. Es el tercero. Y según la ley de los videojuegos, la tercera es la vencida. Y me golpearon. Y se puso loco. No, tiene un parche. Ahí vas. Tiene un méndigo parche. Cuidado. Cuidado que tiene un parche. Y no se lo puedo quitar. Tengo que esperar a que golpee. Y luego darle al otro ojo. Sí, es que le tengo que dar al izquierdo. Es que es en el ojo izquierdo. Es en el ojo izquierdo. Uno. Oh, solo le di uno. Uh, le puedo bajar solo de a cien en cien. No vale bajarle todo de un tiro aquí. Ah, pero ¿por qué me pego? Sí, la libré, ¿no? Aguas, que estos ya explotan más rápido, eh. Aguas, que estos ya explotan más rápido. No le estoy atinando. Se lo come, ve. Buenísimo. Uno más. Uno más para el desayuno. No, ese se lo come. Ah, pero si le pasó enfrente del hocico. ¿Por qué no se lo tragó? Ahí viene. Sí, guauas. No se los está comiendo. Necesito hacer algo al respecto. No. Cuidado. Estoy llegando a este punto en el que me tengo que ir con más cuidado, eh. Porque no se los está comiendo y me están descalabrando. No se los come. No se los come y estos menos, estos menos no me dejan. No me dejan ser feliz. Ese sí que se lo comió. Venga. El tercero. Vamos al siguiente round. Al siguiente round. Venga, señor. Híjole, no. Se alcanzó a cubrir. Bien. No. Chet, sí me dio. Sí que me dio. Tengo que tener mucho cuidado, eh. Porque baja mucho de un solo golpe. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no puedo? La última vez sí pude. Me voy a morir. Un golpe más y me muero. No. Un golpe más y me muero. Un golpe más y me muero. Venga, señor. No me vaya a matar, por favor. Yo nada más se lo pido que no me vaya a matar. Me mató. Estoy muertísimo, pero tengo cinco huesitos dorados. No pasa nada. Tengo cinco huesitos dorados. ¿El perrito me va a revivir ahora mismo con su huesito dorado? Y todo va a resultar bien. Ya verán, ya verán. Ya verán que todo sale bien. He sido revivido. Con 100% de vida. Sí. Claro. Es que lo malo es esto, eh. Lo malo es esto que ya no me sale el... Ahí está. ¡Ea! Es que tengo que esperarme a que lo clave en el... Tengo que esperarme a que lo clave en el suelo. Si no lo clave en el suelo, no jala. Está más enojado que nunca. Y ahora no sé qué va a hacer. Se va a transformar en el barco. Sí, se los dije. Me largo de aquí. Yo me largo de aquí. Yo me largo de aquí. ¿Me van a lanzar bombitas? Oh, 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 oh. Me agarro. Me tengo que agarrar de aquí. Me tengo que agarrar de la cuerdita. Si no estoy muerto. Bien, 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 bien. Venga. Me avientan bombas. Una. Dos. Tres. Oh, oh. Eso sí me dio. Eso sí me dio. Allá va. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ese corazón se fue. Venga, agárrate. Sí me agarré. Sí me agarré. De puro milagro me agarré de la cuerdita. Oye, esta vez lo hicieron que se moviera. Si lo hacen que se mueva, está más complicado. Venga. Échenme. Échenme bombitas. No, ¿qué pasó? Ah. Ahí va. Una. Allá voy. No, no tardé. Es que atraparlas así hace que me golpeen. No debo atraparlas así. Ok, me golpean. ¿Se la comen? Bien. Una más. No, de hecho esa fue la última. ¡Perfecto! Agarro corazoncito. Bájate tiburoncito. Bájate tiburoncito. Bájate tiburoncito. Bájate tiburoncito. Ok. Eso es bueno. Sé que lo puedo saltar. Ahora sé que lo puedo saltar. ¿Yé? ¿Viene? ¿Lo salto? Excelente. Golpéame. Ahí está. Esta es la última. Esta ya es la última, amigos. Creo que derroté al jefe. Al jefe pirana. Muerto. Muertísimo. Muertísimo. Bueno. A ver, muerto ya está. Muerto ya está porque es un fantasma. Pero atrapado. Creo que atrapado sí puedo decir, ¿no? Bueno, atrapé un fantasma. Ustedes me entienden. Piso número 13. Nadie me lo roba, por favor. Nadie me lo roba, por favor. Perrito. Perrito fantasma. Me baja una escalera. Y me dice chubache. Ah, claro. Pues ahí está el honguito. Sí, cierto. Estoy más preocupado por el botón del elevador que por el hongo. Sí, cierto. Hay un honguito aquí arriba. Lo olvidé. Perdón. Ok. Aquí acabo de encontrar algo. Un mapa del tesoro. Al parecer. No sé. Le voy a sacar una captura de pantalla. Digo, se ve que es importante. Así que lo guardamos en una imagen. Y ahora sí, liberamos al honguito. A ver qué es lo que tiene que decir en su defensa de por qué lo atraparon. Digo, se me hace raro que los hayan atrapado todos y nada más a mí no. Se supone que el tonto aquí soy yo. Y soy el único al que me atraparon. Bien, honguito. Salgado. Rescatado. Bien hecho, Luigi. Rescataste otro toad. Como ya te lo he dicho, será mejor que se quede en mi laboratorio por seguridad. Tiki, tiki. Suku, suku. ¿Podrías llevarlo al elevador, muchacho? Claro que sí. Claro que sí, profesor. Eso ya sabe. Oigan, con el hongo, con el coco. Con el coco no funcionó. Pero qué tal si con el toad sí funciona. No, él tampoco funcionó. Yo que creí que esta vez sí los conseguía, pero no puedo estar perdiendo el tiempo. Mandamos al hongo al elevador a ver si no lo secuestran en el camino. Oh, me observan. El Rey Boo. Rey Boo, tuvimos un pequeño contratiempo, pero no pasa nada. No, señor. Capturaremos a Luigi en menos de lo que canta un loro. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Ahí está Mario y la princesa, los dos juntos. Y ella está bien enojada porque, pues, obviamente, ella está enamorada del Boo. El Rey Boo. Tiki, tiki, suku, suku. Has encontrado a todos los Toads. Ahora solo te falta encontrar a la princesa Peach y a Mario. ¿En dónde estarán atrapados? En fin, ya falta menos, Luigi. Échale ganas. Gracias, profe. No, hombre, profe. Usted es tremendo, profe. Grande, profe. Tremendo, profe. Pues lo hemos conseguido, amigos míos. Hemos superado el piso número 12. Y ahora vamos rumbo al piso número 13. Pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario aquí en la parte de abajo. Ya saben que es gratis. Muchas gracias a todos los que están apoyando Luigi's Mansion con su like y compartiendo los videos con sus amigos a través de redes sociales y todo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme. Cuídense. Y pues nada, yo los veo en el siguiente episodio. Nos vemos la próxima. Chao. A ver, barquito, ven para acá. Claro. Era tan fácil. Que no se me ocurrió antes. Siempre reviso. Y esta vez no revisé. Y ahí la tenemos. Perfecto.